El Amado y el Santo Espíritu 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 Ven a su obra en ti, Jesús, para que sabes mis heridas, para que rompas mis cadenas, para que crees mis pasivos, para que no desviar la mujer. Ven a su obra en ti, Jesús, para que no desviar la mujer. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo